Santos contra la América, ¿cuándo y dónde ver el partido de la Liga MX en vivo? Abajo en la descripción te dejo un enlace donde puedes ir a verlo completamente en vivo siguiendo las instrucciones desde tu teléfono. Pese a que ambos equipos no han tenido un buen rendimiento en el arranque del clausura 2022 de la Liga MX, Santos de Laguna recibe a las Águilas de la América en la comarca lagunera, cerrando la actividad sabatina con gran emoción. Santiago Solari y sus pupilos se encuentran bajo la presión debido a la mala racha del equipo en lo que va del certamen, pues no han sumado victorias y ligan sus derrotas consecutivas en el Estadio Azteca. Los laguneros tienen la oportunidad de recomponer su camino en casa, pues tienen una realidad similar a la de su rival, en turno disputarán los 3 puntos hasta la muerte, aunque tienen el mismo número de unidades que los capitalinos. Santos es el penúltimo por la diferencia de goles. El partido entre Santos y el América se jugará este sábado 12 de febrero y el silbatazo inicial se dará en punto de las 21.00 horas, tiempo del centro de México, y lo podrás ver a través de tu DNI Azteca 7. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!